Pues vamos a hablar de eso, de la fuerza de la vida, ¿eh? Es la mañana de Castilla y León, en estos minutos de radio. Donde la vida se abre paso también. Hoy además se inaugura en Valladolid la primera clínica Vida Recoletas. Está especializada en medicina reproductiva y estamos al habla con el doctor Rodríguez Tabernero, director médico además de Vida Recoletas. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, la vida siempre se abre paso, ¿no? Claro, yo creo que en esta situación tan complicada que estamos viviendo con la pandemia, pues que abramos una clínica de estas características. Y además en Valladolid yo creo que es para que todos los castellanos leoneses estemos muy orgullosos. Bueno, y podemos decir que estamos de inauguración, ¿no? Eso es, efectivamente. Bien, es cierto que es una evolución de la clínica que ya existía en Valladolid. Somos herederos de lo que había y de nuestros antecesores que crearon la primera clínica de reproducción y gracias a ello se consiguió el primer niño nacido mediante fecundación in vitro en Castilla y León. Y sobre esos cimientos fuertes hemos evolucionado para una clínica del siglo XXI, moderna, tecnológica, que yo creo que es lo que nos hacía falta aquí en Castilla y León. Doctor, ¿cuándo marcamos el momento del inicio? ¿Cuándo hacen un tratamiento de reproducción asistida? Y sobre todo, ¿a quién va dirigido ese tratamiento? Bueno, yo creo que va dirigido a una gran parte de la población. Siempre que pensamos en una clínica de reproducción asistida, pensamos en parejas que tienen problemas de reproducción para poder tener un niño, pero yo creo que eso es un concepto que está un poco anticuado, un poco obsoleto. Tenemos que pensar que hoy en día el campo de la medicina reproductiva abarca mucho más. Abarca desde la mujer que por motivos laborales o profesionales decide que quiere retrasar su maternidad y decide que va a vitrificar sus óvulos, a guardar sus ovocitos para poder ser madre en el futuro con garantía. También tenemos atención a pacientes jóvenes que tienen problemas, por ejemplo una endometriosis u otra enfermedad benigna y que ante ese problema o esa enfermedad que aun siendo benigna puede afectar a su futuro reproductivo, pues optan también por vitrificar sus óvulos, guardar sus óvulos. Y luego, lógicamente, pues tenemos las parejas convencionales que tienen dificultades para ser padres y hoy en día cada vez más mujeres solas que deciden dar el paso y que se animan ellas solas a tener un hijo sin ser una pareja tradicional, sino que simplemente buscan el ser madres con una inseminación artificial, con un donante y dan ese paso de ser madres ellas solas. Doctor, estamos hablando de que hoy se inaugura en Valladolid la primera clínica Vida Recoletas especializada en medicina reproductiva en este día 15 de septiembre. No sé si ha afectado mucho la COVID-19, estamos hablando de este año 2020, año de la pandemia, en la reproducción asistida en general y sobre todo en Castilla y León en particular. ¿Ha afectado? Claro, claro que ha afectado mucho. Tenemos que pensar que durante los meses, a partir de febrero, marzo, cuando empezó la crisis, lo que se hizo en todas las unidades de reproducción de España y, por supuesto, también en Castilla y León, se cancelaron todos los tratamientos que estaban en marcha. Las mujeres que no habían empezado a estimularse fueron canceladas y las que estaban en medio del tratamiento, lo que se optó, fundamentalmente pensando en la seguridad, como no se sabía qué efecto podía tener la infección del virus sobre el niño, sobre el recién nacido, pues se optó por completar los tratamientos, y guardar los embriones para ponerlos en un futuro. De esta manera, evitando, hasta que se supiera qué podía pasar con el virus, evitando el riesgo de que hubiera malformaciones, hubiera algún otro problema con esos niños. Tras el conflicto. Se supone que se cancelaron muchísimos tratamientos. Hay que pensar que Castilla y León, que es una comunidad con una tasa de natalidad tan baja, el hecho de que se retrasen o no se hagan todos estos ciclos que se dejaron de hacer, pues puede suponer que el próximo año tengamos una caída de la natalidad, sobre lo que ya tenemos, pues importante, aproximadamente dos, tres puntos. ¿Y tras el confinamiento se ha incrementado el número de pacientes? Sí, sí, claro, lógicamente hubo un efecto apertura, y es verdad que ha habido muchas parejas que, bueno, que les pilló, se paralizó en su momento, pues han vuelto a retomarlo. Hay otras parejas que, bueno, pues viendo la situación que se estaba creando, pues han planteado un poco que a veces la vida tiene otras cosas, y se han animado a tener hijos, o sea que ha sido una situación que nos hemos encontrado en bastantes ocasiones, de gente que, bueno, que a lo mejor ya tenía un hijo y que le estaba costando, y que ante esta situación, pues han optado por anteponer su vida personal y lanzarse a la aventura de tener su primer hijo o un segundo hijo. Estamos hablando también de maternidad diferida. ¿Qué explicación podríamos dar a nuestros oyentes para saber de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de, para entenderlo, tenemos que ponernos en el contexto de que España y, bueno, los países de Europa, la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo se va incrementando de forma gradual en los últimos años, pero ya estamos llegando a unos puntos en los que la edad biológica en la que las mujeres deberían de tener sus hijos es muy diferente a la edad en la que los quieren tener o los pueden tener, ¿no?, porque por motivos laborales o sociales pues se va retrasando esa edad hasta conseguir el primer hijo. Aquí lo que se trata es lograr la verdadera emancipación de la mujer, lograr que la mujer tenga hijos cuando pueda, una vez que haya desarrollado su carrera profesional y se den las condiciones adecuadas para tener hijos, evitando, pues bueno, sabemos que con la edad cada vez los óvulos de las mujeres van perdiendo calidad, tienen más alteraciones cromosómicas y eso hace que los embriones generados con ellos tengan muchas menos posibilidades de conseguir una gestación. Y de esta manera, cuando nosotros utilizamos, lo que hacemos es congelar los ovocitos de una mujer joven, cuando los vayamos a usar en el futuro, sus posibilidades de éxito van a ser mucho mayores y evitaremos tener que recurrir a óvulos de una donante o de otra mujer para que esa mujer pueda ser madre. Y doctor, ¿está creciendo el número de mujeres que deciden la maternidad diferida? Sí, 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 ya eso, paulatinamente en los últimos años estamos viendo cómo cada vez más mujeres van optando por esta alternativa. Bien es cierto que todavía debería ser mayor, es decir, con lo que os estaba contando antes, de que España es de los países que tienen una maternidad más tardía, deberíamos de hacer campañas de concienciación a la población general para que si una mujer a partir de los 35 años o con 35 años no tiene en ese momento, no tiene pareja o sus circunstancias laborales no le permiten en ese momento tener un hijo, tendría que plantearse sí o sí vitrificar sus óvulos, porque si no, a partir de esa edad, cada vez va a ser mucho más difícil que pueda luego ser madre. Entonces, es guardarse una oportunidad importante de poder ser madre con sus propios óvulos. Podemos decir que está contribuyendo Vida Recoletas a aminorar el invierno, el llamado invierno demográfico, ¿no? Claro, es verdad que habría que hacer todavía mucho más y es verdad que la paralización durante estos meses de las unidades públicas va a hacer que, lógicamente, haya una caída importante de la natalidad y desde Vida Recoletas estamos planteando hacer una campaña de ayuda a parejas que por alguna razón se esté retrasando su tratamiento en centros públicos y que decidan acudir a nuestro centro. En ese caso, vamos a buscar la manera de que todas las parejas de Castilla y León que quieran hacer un tratamiento de reproducción hostida, a ver cómo podemos ayudar para que lo consigan. Bueno, hoy se inaugura Vida Recoletas en Valladolid. ¿Qué diferencia? ¿Qué es lo que le diferencia en el mercado y a otras clínicas, a Vida Recoletas? ¿Y qué ventaja, sobre todo, supone para nuestros oyentes, para los futuros pacientes? Bueno, yo creo que Vida Recoletas tiene tres características fundamentales. Por un lado, yo creo que lo que la caracteriza es que es una clínica que los tratamientos van a ser completamente personalizados, ¿vale? Es honesta, es cercana, el trato es muy humano, que hay otros centros con buenos resultados, pero quizá los tratamientos están muy estandarizados, muy protocolizados. Y cada paciente, nosotros entendemos que es individual, que hay que tratarla de forma específica a ella, con sus características, y eso es una de las características que tiene. Luego, yo creo que destaca en Vida Recoletas es el altísimo nivel profesional de todos los médicos, enfermeras, el personal de administración, servicios que trabajan, anestesistas, todo el conjunto de profesionales, son del mayor nivel científico que podemos encontrar en Castilla y León y en España. Y luego, en tercer lugar, yo creo que la gran diferencia es el avance tecnológico. Ahora mismo, la clínica Vida Recoletas tiene toda la tecnología que cualquier clínica de reproducción del mundo pueda desear. Tenemos sistemas Time Labs, tenemos posibilidad de láser para diopsias embrionarias, es decir, cualquier tratamiento que una mujer se pueda hacer en cualquier clínica del mundo, se la puede hacer en Vida Recoletas. Y ahí es un poco, cuando hablabas de las ventajas, yo creo que esa es la principal ventaja, es decir, es que la gente de Castilla y León y de Valladolid en particular, pues no tengan que ir a ningún sitio para hacerse un tratamiento de reproducción asistida, sino que sepan que aquí en Valladolid, en la Cera Recoletas, tienen una clínica de nivel puntero mundial, ya no te digo ni siquiera nacional. Bueno, pues hoy se inaugura en Valladolid, esa primera clínica Vida Recoletas, está especializada en medicina reproductiva. Estamos hablando con el doctor Rodríguez Tabernero, director médico de Vida Recoletas. Y doctor, como última pregunta, ¿cómo podemos pedir cita en Vida Recoletas? Aquellos oyentes que estén ahora mismo interesados, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues es fácil, yo creo que para acudir a la clínica, pueden buscar en la página web Vida Recoletas, allí figuran los teléfonos de la clínica y pueden ponerse en contacto, bien por día online, a través de la página web, por WhatsApp, o llamando a la clínica directamente. Perfecto, bueno, pues tendremos la oportunidad, y tiene la oportunidad nuestros oyentes, de que la vida se abra a paso. Hemos puesto esta canción, La Fuerza de la Vida, que nos viene muy bien, en este tiempo de radio, para hablar con, bueno, pues toda una realidad, lo que hoy mismo se inaugura, recuerden, en Valladolid, la primera clínica Vida Recoletas, especializada en medicina reproductiva. Doctor Luis Rodríguez Tabernero, director y médico de Vida Recoletas, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.